Este es Noticiero Telemundo 20, de las 10 de la noche y comienza ahora. Un incidente entre dos aviones encendió la alerta sobre la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Le tendré el reporte completo. Además, varios incendios el día de hoy en el Permian Basin. Le diremos dónde ocurrieron. Y también el aviso de hervir el agua ya fue suspendido. Pero ¿qué llevó a ponerlo en efecto? Entérese en unos minutos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a su Telemundo 20 a las 10, hoy lunes 9 de mayo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con las noticias. Iniciamos en esta noche con el clima en el centro meteorológico. Ya se encuentra Viviana Solís, ya lista para darnos este primer vistazo, ya que hay algunas alertas. Adelante, Viviana, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Efectivamente, estaremos experimentando cambios en nuestro panorama. El día de hoy, el aviso de bandera roja.